Nada como un libro, es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. Leyendo un ensayo periodístico sobre el aumento de suicidios en los últimos meses, me acordé de la escritora Alfonsina Storni, cuya despedida nos llegó en una de las canciones más bellas de Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Alfonsina nació en Suiza, en 1892. Es una de las grandes poetas en español y una autora de referencia para el feminismo, tanto por su vida como por su obra. Hija de emigrantes suizos, a los 11 años abandonó sus estudios para ayudar a su madre como modista. Tras la muerte de su padre, en 1906, se independizó y comenzó a ganarse la vida con trabajos diversos. En 1909 retoma sus estudios y logra el título de maestra rural en la ciudad de Rosario, en Argentina. En las revistas locales de esta ciudad comenzó a publicar sus poemas, pero se quedó embarazada a los 20 años de una relación con un hombre casado y decidió seguir adelante con su embarazo. Para tomar distancia se subió a un tren a Buenos Aires, donde inició una nueva vida con su hijo Alejandro. Ser madre soltera le hizo enfrentarse a una sociedad llena de prejuicios hacia las mujeres, muchos de ellos de las propias mujeres, que rechazaban sus versos por inmorales. Ella misma lo expresa mejor que nadie en el poema La Loba. Incluso con el rechazo de parte del público, Alfonsina Storni fue la primera mujer que entró a formar parte de la comunidad de escritores de Argentina, asistiendo a sus comidas y encuentros como uno más. Se convirtió en una poeta de prestigio gracias a la publicación de su segundo poemario, El dulce daño. A él pertenece uno de sus poemas más famosos, Tú me quieres blanca, donde expresa su descontento con el hombre hispanoamericano que quiere que las mujeres sean puras. También en Hombre pequeñito habla sobre la prisión que la mujer puede sentir por las relaciones con los hombres. Storni habló en nombre de muchas mujeres, instó al gobierno a otorgar el voto a las mujeres y escribió artículos y ensayos sobre sus derechos. El diario La Nación de Buenos Aires publicó varios artículos suyos que escribió con seudónimo y se convirtió en parte de un grupo de escritores, poetas, artistas y músicos de la época que se reunían en La Peña, un restaurante donde Alfonsina recitaba su poesía. En sus libros abordó de forma directa y subversiva para la época temas como la sexualidad femenina, los roles de género y la subordinación al hombre. Ella misma tuvo una vida llena de obstáculos que superó gracias a su libertad y enorme sensibilidad. Alfonsina escribió en total ocho libros de poemas, además de obras de teatro y artículos. Su último poemario, Mascarilla y trébol, Círculos imantados, de 1938, lo terminó el mismo año en que se suicidó arrojándose al mar en Mar de Plata. Por entonces, su enfermedad, un cáncer de mama, no tenía solución. Ella retrató la muerte como una mezcla de desgaste vital. Su miedo a la soledad, otro tema universal en su obra, lo compaginó con la decisión de controlar su destino. Se despidió de su hijo y sus lectores con el hermoso poema voy a dormir.